A ver, a ver. Pega el piso. Yo veo, yo veo. Dale el piso. No, no se puede hacer la casa. No, tiene que pagar por abajo. Desde arriba, a ver. Dale. Miren, se van a mover. No son amigos, a raíz. No, la otra. 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 Me está mojando. No, la otra. No, la otra. No, la otra. No, la otra. Ahí viene. Ahí va. Hasta ahí llega. Hola, mamá. Gracias a su lado. Mi nombre de la orilla. La orilla. Me entreten würde. Unwin.